Buenos días, amigos y amigas de Primera Europea, de nuevo aquí en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento, esta semana en Estrasburgo, porque celebramos la sesión parlamentaria. Una sesión muy densa, con un elemento destacado, el debate sobre la situación de la Unión Europea, un debate que se esperaba después de la convulsión que representó el resultado del referéndum en Gran Bretaña, el llamado Brexit. Allí tuvimos la oportunidad, estos días, aquí en la Cámara, de escuchar al presidente de la Comisión, a Jean-Claude Juncker, que nos explicó cómo ve la Unión Europea y cuáles son los proyectos inmediatos y a un futuro un poco más largo. Un debate duro, un debate donde los euroescépticos tuvieron muchísimas oportunidades de atacar este proyecto que nosotros vemos cada vez más débil y donde Juncker, francamente, estuvo muy flojo. ¿Cuál es la realidad de la Unión Europea para la Comisión? Pues bueno, nos dice que la Unión Europea no corre peligro, que está muy bien situada, cosa que no es para nada cierta, recordemos que hemos tenido el Brexit, recordemos que en octubre en Hungría se plantea un referéndum para ver si la población rechaza la legislación europea en materia de asilo, una cosa absolutamente terrible, y recordemos que hay otros grupos, como por ejemplo el Frente Nacional, que fue el más votado en Francia, que están pidiendo también un referéndum para ver si se salen de la Unión Europea. En el discurso de Juncker hubo alguna cosa positiva, no vamos a ser únicamente críticos, habló de la necesidad de eliminar el dumping social, es decir, de que los trabajadores y la situación social de la gente en la Unión Europea se fuera equilibrando, se fuera armonizando, que no hubiera esas diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos, entre países ricos y países pobres, que acaban produciendo que la productividad sea mejor allá donde los salarios son más baratos, y eso es una cosa perversa que enfrenta a unos con otros. Bueno, eso estuvo bien. Habló también de la necesidad de que la crisis de los refugiados se solucione entre toda Europa, que se repartan los refugiados entre toda Europa, que asumimos una responsabilidad colectiva. Eso también estuvo bien, pero por lo demás, sus intervenciones fueron muy poco incisivas. De la crisis de refugiados solo dijo eso y mantuvo que la solidaridad debe nacer de los estados, es decir, que no hay capacidad de presión de las instituciones europeas para que los estados que se han mostrado tan egoístas actúen como corresponde. También habló de reforzar las líneas de las fronteras europeas para evitar la entrada de terroristas. Una cosa totalmente absurda. La mayor parte de los atentados terroristas que hemos sufrido estaban hechos por europeos, cometidos por ciudadanos europeos que ya están aquí dentro. Ese mito de que vienen los terroristas de fuera es solo un poco de combustible para los racistas y los xenófobos que ven en los refugiados, que huyen de la guerra al enemigo. Y no habló tampoco de la gran crisis social, de la crisis de la pobreza que está viviendo el territorio de la Unión Europea. Y ni siquiera dedicó una palabra al cambio climático y a las necesidades del cambio de ese modelo energético y de consumo que es absolutamente urgente. Tan solo dijo que habría que apostar por la sostenibilidad. Por tanto, un debate flojo, un debate que dio muchas alas a los euroscépticos, que fueron realmente groseros y, bueno, como siempre se comportan en esta Cámara, y una Comisión Europea débil, una Comisión Europea que retóricamente apuesta por Europa, pero que no dio ninguna medida concreta para que eso avance. Ese nos anunció un plan de inversiones, de un dinero que no sabemos de dónde saldrá, para que los países del norte de África y del entorno de la Unión Europea puedan reforzar su capacidad económica y así frenar un poco a la inmigración. Pero nada concreto. Y se habló de otro plan Juncker de inversiones en Europa, cuando el primero ha sido un absoluto fiasco. Por tanto, Europa en horas bajas, Europa perdiendo el sentido que debería tener para nosotros, que es hacer a la gente más feliz, básicamente, y armonizar el proceso entre todos los europeos y una Europa que está bastante a la deriva.